¿Qué tal amigos de La Ciudad al Día? ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar en este fin de semana. Ya saben, siempre nos conectamos para dialogar con temas interesantes, temas necesarios para que ustedes se vayan moldeando un poquito a esta, entre comillas, nueva normalidad, difundida por cada uno de los medios, y que nosotros pues tenemos que ir acatando poco a poco y ajustándonos, ajustando la familia, ajustando nuestro ritmo de vida, ajustando muchas situaciones, el tema económico, tema laboral, posiblemente, tema en casa, porque todo está funcionando de una forma diferente, posiblemente para como muchos lo querían, y posiblemente para muchos que no lo querían, porque pasan encerrados en casa, pero bueno, de cierta forma digamos que somos un poquito más productivos en este momento. Estamos para conversar, ya como lo dice el título, con la ingeniera Verónica Mejía, directora distrital, porque así nos hace interesante saber cómo van evolucionando, porque la educación es importantísima en todo momento, en todo lugar, y más aún ahora, que hay que cambiar muchos moldes, muchas situaciones, y vamos a recibir a Verónica Mejía, pues un gusto poderla saludar en este mediodía. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, querido Ober? Bueno, siempre es importante mantener comunicado a la ciudadanía sobre lo que está haciendo educación. Educación, educación, en realidad tiene muchas aristas, pues y entonces siempre hay algo que comentar, siempre hay algo que conversar. No se escucha. Asumo que los maestros van con su ritmo de trabajo, asumo ya que los padres de familia comenzaron a hacer el ajuste técnico, posiblemente se les hace un poquito complicado, porque sí se está viendo y viviendo el tema de que el código del Classroom, por un lado, para ciertas instituciones educativas, que el Quisi, y entre otras plataformas que existen para podernos educar, o tal vez un videotutorial de YouTube, muchas veces se dice que ya de a poco, con el paso del tiempo, el Google era el buscador más utilizado, y ahora pienso yo que el YouTube es el buscador más utilizado, porque a veces no entendemos ciertas situaciones, pues si utilizamos el YouTube para podernos adaptar. Bueno, se ha vivido la jornada escolar, ¿cómo se ha estado desarrollando todo? ¿Cuáles son los ajustes que se han hecho? Y bueno, un plano general de todo lo que está sucediendo ahora. Bueno, desde el 1 de junio hemos empezado con las inauguraciones por parte de la ministra, también el coordinador zonal, y también las unidades educativas han realizado cada uno de ellos sus inauguraciones de manera virtual, otros grabaron unos mensajes para sus padres de familia, para sus docentes y para sus estudiantes. Se vive un momento, como siempre lo digo, histórico, pues ya que estamos aprendiendo y enseñando de una manera diferente. Estas dos primeras semanas estamos realizando un acompañamiento a los padres de familia y a nuestros estudiantes. Queremos dejar claro a los papitos que estas dos primeras semanas no estamos dando clases, estamos más bien con todo lo que es contención emocional, ya que también nuestros niños han estado en casa, no han salido. A veces, como siempre digo, salimos los padres, pero los chicos quedan en casa. Entonces, por esta razón necesitan la parte emocional y se está trabajando con proyectos de vida, que es el ABP, que estamos trabajando con los chicos más grandes. Entonces, se les está haciendo unas preguntas en las fichas de cómo se han sentido, cómo ellos han visto esta situación emocional, cómo la han vivido. Porque es necesario conocer y que ellos también afloren sus sentimientos de todo lo que está pasando en sus comunidades y en sus lugares donde ellos habitan. Sí, justamente estaban los papitos, muchos por ahí preguntaban con el tema del uso de la plataforma, el tema de que yo no tengo internet donde vivo, toca comenzar a contratar, toca comenzar los señores de internet, asumo yo que están ahorita que vuelan, y bueno, están haciendo todo ese ajuste. Y justamente decía, mi hijo está perdiendo días de clase ahora porque no he podido que me traigan el internet o conectar el internet, y justamente esa es una de las preguntas que nos quedaba, de cómo hacer, si va a ser calificado esta semana, hasta cuándo más o menos los alumnos tienen o los papis tienen el tiempo para poderse adaptar técnicamente a toda esta situación, que también es interesante hablar de eso, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que no necesitamos que los chicos tengan internet. Sería muy bueno porque como les estábamos diciendo, pues no estamos dando unas clases aún, ¿no? Pero sí ha habido conexión, entonces yo lo que queremos que los papás tengan en cuenta esto, que no son clases virtuales, porque no estamos llevando clases virtuales, sí conectividad, sí que lo podemos hacer mediante quienes tengan plataformas, ¿no? Por Zoom, también por el WhatsApp, llamadas telefónicas, entonces esto estamos llamando conectividad. Y es lo que está haciendo cada una de las unidades educativas. Aprovechar para agradecer a aquellos padres de familia que están, pues, ubicando internet, sabemos que están haciendo un esfuerzo, pero no es algo que se está pidiendo como tal, como Ministerio de Educación, que lo realicen, porque tenemos para trabajar lo que son las fichas pedagógicas, pero sí, yo sé que hay papitos muy preocupados y que lo están haciendo, entonces darle las gracias a ellos. Y agradecer también a nuestros docentes que se encuentran trabajando y haciendo sus videos para enviarles a sus niños. Es importante destacar el apoyo del padre de familia en casa. Hemos recibido ya fotos, videos de las clases, cómo trabajan los chicos, cómo trabajan los niños, y la verdad es que ver esas sonrisas y esas caritas felices o las tareas que ellos hacen, nos llenan de mucha satisfacción. Y yo les decía antes a mis compañeros docentes que estábamos en una reunión, que a veces puede ser que la labor docente no sea la mejor remunerada, pero aquellas caritas felices de nuestros niños, pues, llenan nuestro corazón. Y eso nos hace continuar y seguir adelante en esta ardua labor docente. Aquí tiene que desarrollarse todo de una forma diferente, porque habrán niños que van a iniciales, por ejemplo, hay jóvenes que son un poquito más adaptados al tema de la tecnología, entonces hay una forma diferente para trabajar con cada uno de ellos, asumo yo, ¿no? Sí, estamos trabajando de manera, este, bueno, lo que es el contenido es el mismo para todos. Tengan internet, no tengan internet, el contenido es para todos. Lo que se diferencia en sí es el acompañamiento que se realiza, porque si nosotros tenemos un grupo de estudiantes, nosotros trabajamos con la plataforma Teams, para los estudiantes también se trabaja a partir de cuarto de básica, ya llegaron los correos en esta semana de los estudiantes para que ellos también puedan interactuar por medio de la plataforma Teams, para que interactúen con sus docentes. Entonces, es la conectividad lo que diferencia a un estudiante del otro, porque si el niño tiene internet en casa, va a tener la conectividad con su docente y le va a explicar la misma ficha. No, la ficha no es diferente, la ficha no es diferente para el estudiante de la rural o para el estudiante que está en la parte urbana, no, no es diferente. La ficha es totalmente igual a todos los niveles. A ver, ilustrando un poquito la situación, hablamos de la ficha digital y la ficha física. Los maestros en el tema rural, sobre todo por el tema de internet, ¿cómo hacen? Tal vez van a la casa, hacen un acercamiento con los padres, con los alumnos, ¿de qué forma se hace esto? Ellos han hecho el acercamiento con los padres de familia, han ido a territorio, darles las gracias a los compañeros con todos los protocolos de bioseguridad, que ellos han ido a los territorios, les comento, se han reunido con los padres de familia, han entregado su ficha y han hecho la explicación de la ficha. Además de eso, pues los padres también tienen conectividad con el docente por medio de teléfono y el que no tiene, pues el docente está, como le digo, fue a territorio y entregó las fichas. Muchos incluso han ido más allá de eso, que es algo de agradecer, han ido casa por casa entregando fichas. Entonces, vemos cómo está el compromiso del maestro rural, que para nosotros es menos importante nuestros estudiantes rurales, sino que son muy importantes y han ido incluso a las casas y tenemos evidencias de fotos como ellos nos han pasado y a entregar las fichas en otros distritos que son más rurales. Tenemos unas fotos que nos compartieron los compañeros en otros distritos, los docentes han ido a caballo, en lanchas, han cruzado y han entregado las fichas a sus padres de familia, porque no queremos que ninguno de nuestros chicos se queden sin estudiar. Tenemos el periodo de adaptación, lógicamente, y se nos hace muy interesante, porque con esto, tanto alumnos como maestros tienen una gran oportunidad de vivir experiencias nuevas y de esta forma dejar un poquito el estrés. Yo siempre veo todo de forma positiva, si sea lo malo, siempre se saca algo positivo de cualquier situación. Y es justamente eso, de poder convivir de una forma diferente, de que los maestros ya salgan del aula y posiblemente sea una forma que anteriormente se hacía, sobre todo en el tema del campo, de poder acudir a cada uno de los hogares, más no recuerdo si era que se hacía, los maestros iban a los estudiantes, y nos parece una buena forma justamente de experimentar y de que la familia también de cierta forma se una más, porque con esto también somos responsables o corresponsables de que nuestro hijo atienda a las nuevas tecnologías, de que atienda al cumplimiento, de que se forme el cumplimiento de que si te dejan una tarea tienes que cumplirla. Caso contrario, pues, de esa forma podría guiarte o no guiarte. Entonces, sí nos parece muy interesante esta nueva temática, ante todo ya que los maestros pueden moverse. Tal vez sea un poquito medio difícil por el tema del mismo hecho de movilizarse, ya lo dijo usted, en lancha, a caballo, pero posiblemente reciban esa gratificación de la gente del campo que es muy agradecida cuando le dan un almuercito, cuando le dan frutitas y un poco de cosas más que siempre se han dado, sobre todo en el tema del campo, ¿no? Así es. Nosotros estamos contemplando la posibilidad de volver a clases semipresenciales en la parte rural. Se ha expuesto a los compañeros de la parte rural, los unidocentes más que todos, donde hay poco número de estudiantes, quien quiera de manera voluntaria regresar. Tenemos un número aproximado, unas 15 unidades educativas que han acogido esta situación, hablo dentro del distrito, porque estamos hablando a nivel de Costa y Galápagos, ¿no? Quienes puedan ya ir volviendo a las aulas de manera semipresencial, donde tenemos, tengo una unidad educativa que solo tiene ocho niños. Y podrán ir, pues los docentes irán, es la propuesta que se está realizando dos veces a la semana, donde irán sus ocho niños, en este caso que tienen ocho niños, donde tienen 25 niños, pues irán 10 niños, o los podrán dividir también en la misma jornada, 5, 5, y el otro día 5 y 5, y completaríamos los 20 niños para recibir clases. Entonces tenemos docentes voluntarios, donde ellos han dicho, bueno, yo quiero ir, porque la realidad es que muchas veces los papitos no entienden y yo le decía hoy día a los compañeros que a veces nosotros que somos preparados en lo que es la docencia, nos hemos capacitado, nos frustramos cuando nos llega algo nuevo y no lo podemos resolver. Entonces aún más nuestro padre de familia y a veces esta frustración recae en nuestros niños, que muchas veces son corregidos de una manera no adecuada. Pero yo les decía a nuestros compañeros que porque hemos tenido también mensajes negativos por parte de los padres de familia. Algunos no están contentos, algunos se han quejado en los medios de comunicación, otros han escrito en sus cuentas de Facebook, quejándose de la manera como estamos trabajando. Y yo les digo a los compañeros, bueno, que es comprensible en cierta forma y es una forma de sacar tal vez la manera y frustración que tienen y a veces esa frustración recae en nuestros niños. Entonces es lo que queremos evitar y es lo que los compañeros están haciendo y algunos han tomado esta decisión de manera voluntaria, vuelvo y repito, y se está analizando desde el Ministerio, desde planta central, si es que se podría retornar de una manera semipresencial en las unidades educativas, unidocentes, bidocentes. Aquí hay que tomar en cuenta que es un papel mutuo porque muchos padres decían, pues yo, ¿con qué confianza mandaría a mi hijo a la escuela a estudiar? Por ejemplo, ¿no? En el tema de cuidar, ni por más cuidados que hayas, ellos tendrán que transitar o yo lo voy a dejar a la escuela, van a tener que compartir con otros compañeritos, pues sí, lógicamente son niños y actúan de una forma muy a su forma, ¿no? Y la otra situación que decían, pues, me da igual en este momento si estudian una privada o pública porque al fin y al cabo está estudiando en línea, ¿no? Tal vez ha habido una especie de movimiento inusual, posiblemente de instituciones con cobro a la institución pública, ha migrado gran parte de esos niños, de esos jóvenes que se estudiaban anteriormente en escuelas privadas y ahora la pública o cómo ha medido eso. Sí, le comento que sí, hemos tenido, ahora tenemos muchos estudiantes que estuvieron en las unidades educativas particulares y ahorita están en nuestras unidades educativas fiscales. Tenemos padres, como vuelvo y repito, ahí de todo, tenemos padres muy contentos de cómo se está llevando nuestras unidades educativas fiscales y los chicos, claro, como ellos sí se pueden conectar también, la conectividad es un poco mejor con sus docentes, pues están llevándolo de una manera muy adecuada. Hay papitos que se quejan también porque dicen, bueno, no eran lo que esperaban, pero yo quiero decirles que todo esto lo vamos a mejorar. Nosotros tenemos ya una semana que hemos arrancado desde el 1 de junio. El día de hoy justamente estamos reuniéndonos con los vicerectores, rectores de Junta Académica, evaluando la primera semana de trabajo, de cómo lo hemos realizado y yo le decía a mis compañeros docentes que no es hora de buscar culpables, sino de mejorar. Vamos a mejorar por nuestros niños, niñas y adolescentes y es lo que nos ha caracterizado como distrito. Siempre digo, somos un equipo de trabajo y el equipo de trabajo creció. También son nuestros padres de familia, entonces el equipo de trabajo es aún más grande y por esa razón necesitamos que nuestros padres de familia se comuniquen, que si necesitan algo, que si ellos creen que no está correcta alguna situación, que hablen con el directivo, que hablen con el docente. Me pueden llamar a mí, yo siempre tengo abierto mi número de teléfono para todos que me envíen un mensaje, me escriban, les contesto. Por lo general, siempre contesto todos los mensajes, así sea en la noche, pero los contesto, porque estamos por el bienestar de nuestros niños. Ahora todos tenemos que estar unidos por nuestros niños, niñas y adolescentes. O sea, no es solamente el trabajo del docente, sino también el trabajo en casa y entendemos que en casa hay cosas que hacer porque nosotros también somos padres, madres, trabajamos y tenemos hijos y entendemos aquellas frustraciones que tienen, pero que no se sientan solos padres de familia, que estamos acá y que somos un equipo para trabajar en conjunto con ustedes y nuestra prioridad son sus hijos, que al mismo tiempo son nuestros estudiantes. Sí, es un ajuste completo, tanto ustedes como profesionales, nosotros como padres y la sociedad tal cual. Porque ya, a pesar de, ya lo hemos dicho en la entrevista anterior, pero es importante darlo a notar, a pesar de que en nuestro pensamiento, en nuestro vivir, tengamos todo el tiempo del mundo, la vida circula o el día circula por 24 horas. Por tal motivo, eso no ha cambiado. La diferencia es que posiblemente nos podemos levantar un poquito más tarde, que posiblemente nos podemos acostar un poquito más tarde, que no es lo más normal, pero sí, tenemos que nosotros comenzar a generar una rutina en casa, que es el desayuno a tal hora, el almuerzo a tal hora, cumplir con las condiciones estudiantiles y también aprovechar para ayudarle a nuestros hijos a que aprendan un poco más de la naturaleza, porque ella, en su momento, dentro de toda esta pandemia, pues vimos muchos reportajes donde era el beneficio, la beneficiada que era la naturaleza, donde aparecían animales, donde el agua se ponía más clara, donde muchas situaciones, ¿no? Entonces, que sería buenísimo también, no sé si ustedes de alguna forma están incentivando el tema de huertos en casa o posiblemente lo miren como un proyecto dentro de su proceso educativo, porque eso también es interesante, el cuidar de una especie viva, en este caso de una planta, y qué mejor si nos ayuda para el tema de nuestro consumo en casa, ¿no? Así es, más adelante en las nuevas fichas que tengamos, pues vamos a tener ahí toda esta situación, también ya vamos a entregar los que son los textos escolares que ya han llegado al distrito, también nos está llegando a los distritos lo que son los uniformes, vamos a tener que entregar también esto, y yo creo que esto nos va a ayudar con los textos, a trabajar mejor, porque como vuelvo y repito lo que nosotros queremos, y a mí las críticas no me molestan, a mí me ayudan esto a mejorar, siempre he dicho que cuando las personas solamente nos dicen cosas buenas, algo tiene que estar pasando, porque no todo es bueno, porque no todo es perfecto, porque somos seres humanos imperfectos, entonces no podemos crear cosas perfectas, entonces esto es una nueva modalidad de trabajo, es una nueva modalidad de estudio, que vamos a tener imperfecciones, pero si evaluamos como estamos trabajando en la primera semana, pues yo diría que un 80% hemos logrado cumplir con las expectativas que teníamos como docentes, porque si nuestros estudiantes están trabajando y tenemos padres que están colaborando, y el otro 20% pues lo vamos a mejorar, queremos siempre llegar a un 100% como distrito, como docentes, estamos haciendo las evaluaciones correspondientes, mejorando todo lo que tengamos que hacer, y a los padres de familia, vuelvo y les repito, pues si ellos tienen alguna molestia, por favor, que nos hagan conocer para nosotros mejorar, porque eso se trata, o sea, queremos mejorar y es evidente que lo que tenemos que hacer y es con la ayuda justamente de los padres de familia que están en casa. Al respecto de los textos escolares, me preguntan cómo va a hacerse la entrega, tal vez por los directores, tal vez con los maestros, ¿de qué forma? Bueno, nosotros vamos a entregarles a cada unidad educativa y los directivos y líderes educativos pues ya entregarán los textos como con las medidas de bioseguridad, haciendo los espacios correspondientes y ya citarán a sus padres de familia poco a poco para que vayan y coordinando, porque tenemos padres de familia que tienen niños pequeños, tienen niños en la básica superior, tienen el bachillerato, entonces coordinando que justo ese día vayan todos y retiren los textos de sus niños. Bueno, queremos agradecer este importante diálogo con la ingeniera Verónica Mejía, directora distrital, que justamente nos ha aclarado esos temas interesantes y en cada momento que requiera pues lógicamente estaremos dialogando. Saludos a Pedro Tarira que nos está saludando desde la Manga del Cura, Parroquia Santa María del Cantón El Carmen. Muchas gracias mi estimado Pedro, si lo conocemos, gracias por estar viendo esta transmisión y quedará posteada para que ustedes puedan compartir. Una buena jornada mi querida Vero y lógico, una buena semana para la que se viene. Muchísimas gracias a usted. Hemos dialogado con la ingeniera Verónica Mejía, directora distrital de Educación al respecto de temas interesantes que siempre es necesario estar comenzando a actualizarnos. Ya saben, abran la mente, hay que abrir un poco la mente para estar completamente actualizados. Nunca está de más aprender y siempre seguiremos aprendiendo, siempre, sí, ni por más años que pasen. Éxitos, un buen fin de semana.